El Chinoop, uno de los mejores helicópteros de transporte diseñados en todo el mundo. Los nuevos programas de modernización recientemente implementados han mejorado considerablemente sus prestaciones, especialmente en lo relativo a la seguridad. De los cinco modelos de helicóptero que he volado, el Chinoop es el que considero que me ofrece unas mayores prestaciones. Además, en los últimos años se han implementado ciertas mejoras, tales como las nuevas turbinas, que lo dotan de una mayor potencia, filtro de partículas, el sistema auxiliar de combustible, un teléfono vía satélite y un sistema de contramedidas electrónicas. Y que hacen del Chinoop una herramienta muy apta para cumplir cualquier tipo de misión dentro y fuera de nuestras fronteras. Además, considero que el Chinoop es un helicóptero muy seguro y renovado. Orgánicos del Veltra 5, el Chinoop puede transportar hasta 10 toneladas de peso y es capaz de trasladar en su interior a 32 combatientes totalmente equipados. O 24 camillas atendidas por personal facultativo. La gran preparación de sus tripulaciones hacen del Chinoop una herramienta muy apta para su empleo en operaciones en el exterior. Aunque parezca mentira, el Chinoop, todo el mundo cuando lo ve, dice que el helicóptero es muy pesado, grande, irá muy despacio. Todo lo contrario, es un helicóptero muy veloz, un helicóptero que tiene mucha maniobrabilidad, puede transportar tanto en carga interna como en carga externa, nos permite hacer cualquier tipo de trabajo con él, tanto temas tácticos como transporte de personal y material para lo que está fabricado. Las cargas son siempre diferentes dependiendo de las cargas. Dependiendo del tiempo que haga, del viento, de diversos factores. No hay fallo de unos sí y otros no. Es un trabajo en equipo. Nosotros estamos en el agujero del gancho, cuando ya vemos a la gente de cargas que está abajo en el suelo, y nosotros podemos guiarle para que enganche la carga en el gancho. Lo más importante es la seguridad. Otra herramienta fundamental es el simulador, cada vez más utilizado. Esta unidad tiene la enorme suerte de tener a su disposición un simulador de vuelo en dos versiones, que permite realizar con total seguridad cualquier procedimiento de emergencia, en cualquier condición que se vayan a encontrar en un vuelo real. Permite además preparar misiones que luego pueden ser voladas, en Afganistán o en cualquier escenario que queramos desplegar. Todo ello a un coste muy reducido, tanto en horas de mantenimiento como en combustibles. Para nosotros lo más importante es apoyar a las fuerzas que pisan el terreno. Más de 50.000 horas de vuelo, tanto en operaciones en el exterior como en territorio nacional, sin olvidar los apoyos prestados a la población española cuando lo ha requerido, avalan su prestigio y eficacia. Más de 50.000 horas de vuelo.